Camarones Acá gente, estamos de vuelta y todos los dueños del circo Arrimo de Molina Y su nuevo tema Vamos al jueves de recuerdo Recuerdan a la insuperable en estos días Bailándole con complejos de stripper A su marido Foxy Crow Que estaba previo a un show Eso es como una rutina Adelante de subir al escenario Hay gente que tiene su fetiche Y su todo Un aparataje Antes de su vida tarima Algunos se rezan Otros se montan Otros beben, otros chupan, otros fuman Otros prenden velas Lo que no entiendo es Que si la insuperable es la que va a hacer el show Ella es la que tiene que calentar a Toxic Crow Porque Toxic Crow es una cosa fuerte Pero hace tiempo La insuperable demostró también Que no es ella la única que pilonea Sino que también le gusta que la pilonee ¿Cómo así? No entiendo Ella es una pareja perfecta Yo no entiendo en el video No, pero no es Toxic Crow que la pilonee Ah no, oye No Ay, pero ella es una persona moderna Las fanáticas del insuperable Muchas las siguen por su imagen Su figura También por su música Y esto en todos sus shows sucede Podemos repetir el video muchachos Sin frisar tanto tiempo el logo Por favor Ok Pero esta es la máxima expresión De la degeneración de la sociedad ¿Por qué? Es una realidad Es como una falta de respeto Todo ese lesbianismo que yo estoy viendo ahora mismo en pantalla Lo que pasa es que Primera vez que yo veo que una mujer pilonea así en una tarima a otra mujer Hija, pero Lo hacen peores A ti nunca te ha piloneado una mujer No, ¿qué haces? Echa tu historia lesbica aquí Nadie te está escuchando Vamos arriba Yo estoy amando Cuéntala Bueno, también hay que ser versátil, ¿verdad? Sí, bueno Como diría mi amiga Mel No puede decir que no te gusta si no has probado Es tan flexible Ahora ¿Tú crees que la insuperable le habrá gustado o no le habrá gustado? Yo la veo como contentona Pone a la insuperable ahí, por favor Bueno, yo te voy a decir una cosa La veo como subrojada Hay parejas Hay parejas que a la intimidad le gusta ese tipo de fantasía De tener tres personas Pero es un show Obviamente Tú no estás llevando como algo de sexo grupal Eso es un show Es un show En una tarima Hay parejas que practican el trío, señor Bueno, puede ser Pero no es el caso de Toxicronía y de la insuperable No, no, para nada Esto es más bien lo que gusta es Para nada Para nada Y si lo llegasen a hacer Es su problema de ellos Pero, claro Para mantener viva la relación A veces que te lo de por medio Claro, sí Hay que decir Claro No, pero la insuperable se ve que entra en todas Con tal de entretener a su público Es su público, es su público Y sus mujeres van detrás de ella Claro que sí Ella se va a dar y me tuve 500 mujeres delante Con los celulares más También por ellas, sí Ahora, la muchacha era Vamos a traer La bailarina era Ay, pero él era perverso Quiero ver si la bailarina era dominicana Pero perverso Él le gusta esos shows Esa dominicana Esa dominicana No, no No sé de qué nacionalidad Esa muchacha ¿A ti te gustan ese tipo de cosas? ¿Te excitan ese tipo de... No, realmente no Porque es que no es de mi preferencia lo que veo Pero por entretener Estoy de acuerdo con la insuperable Que no se coiga a hacer cualquier cosa por su público Y ella es una mujer que se entrega Totalmente A su público Mira, quita eso Vamos a seguir con los TVT, muchachos O sea, que tengo la garganta ¡Ah! 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 ¡Ah!